hola hola chicas cómo están mi nombre es maria guadalupe y mi canal les vamos a abordar con emma de roo miren qué bonito colibrí con sus flores en tela negra vengo a cómo se gustan los lápices que me mandaron de baby grab y dice que se van con el agua tienen la punta muy gruesa no sé si se alcanza a ver bien pero yo aquí le pinté fue a principios de febrero y ahorita lo voy a lavar a ver qué tal si se van con el agua porque supuestamente se van con el agua entonces vamos a ir a lavar y a ver qué tal se le va el color era una cajita de 12 colores había de colores pero a mí me interesaron los blancos para la tela negra pero si funcionan bien compraré los de que son a colores y esto lo pinté por el lado de atrás por si no se le quita muy bien entonces no me perjudica el portado y también les voy a decir cómo utilicé estos organizadores ok vamos a lavar esto a ver qué tal se le va la pintura ok ahorita nos vemos chicas bye ok chicas ya estamos aquí en el baile vamos a dejarle agua vamos a mezclarlo primero y vamos a darle vuelta que así es donde está lo que le pincelé cuando le cerramos y le ponemos tantito jabón recuerden que yo uso del dow para todas mis labores así que vamos a ver si se le quita o no se le quita no se le quita así le da rapidito y todo para indicar que si se le quita bien pero ya veremos vamos a ver si se le quita bien vamos a ver si se le quita bien esta pintura se las hice como en un a principios de febrero porque pues una labor siempre dura un mes dos tres semanas una semana un mes dos meses y dije para ver unas ahorita, otras después para ver que tal funcionan los lápiz pero todo parece indicar que como no lo estoy dejando remojar lo estoy cayendo así nada más a ver que tal ahora hay que dejar que se vaya un poquito la espuma para ver que tal que se va a quedar pues miren chicas, aquí se les fue el color así que si son recomendables estos lápices ya ahorita les digo que la lavo bien para ponerla a secar pero si se le fue el color eso es lo importante así que muy bien recomendables esos lápices ahora les voy a mostrar como usar los organizadores y ahorita nos vemos, bye hola hola chicas como están aquí de regreso acabé de hacer el video de los colores en blanco para tela negra como si se fueron con el agua así es que bien recomendables así que son los que me mando baby crack estos también me los mando baby crack así que no utilicé todos estos es un cross stage tienen estendidura y estos agujeritos y estos solo tienen los agujeritos y venían 16 en el paquete pero no los utilicé todos así que yo tenía organizados así mis hilos para el jeven que estoy haciendo pero agarraba una hebrita y aquí la dejaba y todo pero se me hacía un poco más bueno así me lo organizé porque así me gustó al principio pero ahora con los kits aliexpress que vienen en organizadores así me gusta más que nada más jalo la hebrita y es todo y no se enreda así que este es un organizador este es el otro estos son sus colores aquí les puse el sticker del color de cada hilo estos son hilos de MC este es el otro estos son para la vela que son más claros y ahorita les enseño la costura que estoy haciendo y estos también después de el sticker con la numeración que corresponde a cada color y este es el heaven que estoy haciendo es el gato no recuerdo cómo se llama y aquí es donde lleva los amarillos los naranjas aquí lleva unos libros aquí es la oreja del gato aquí es una cortina aquí es la frente y la otra oreja que lleva aquí pero ahí va poco a poco el gato y como me me gustó los organizadores de de los kit de aliexpress dije pues yo me los voy a organizar igual para que se me haga un poco más fácil aquí en este yo le había puesto el símbolo y el color pero de tanta aguja de tanta hebra se me venían para acá enfrente y me empezaban a estorbar a molestar cuando estaba bordando y entonces por eso decidí mejor organizarlos así en estos que me mando babygraf así que espero empezar a abordarle al gato y terminarlo este es un jeven lleva más de lleva como 90 colores es grande es 400 por 557 puntos o algo así o sea que es grande lo estoy haciendo en una de 18 y vamos a ver qué tanto le llevo le le empiezo a abordar más bien porque de llevar le llevo como el 47 por ciento más o menos ya tiene tiempo que no lo toco así es que así utiliza los organizadores que me mandó baby crear y me gusta como como se miran bonitos y todo estos monstruos tendré aquí para cuando se me terminen los hilos de aquí irlos pasando todos todos estos son de amicés estas las tengo así guardadas y aquí se acaba la hebrita y para no batallar aquí le puse el número con este cochecito pero con los organizadores será mucho más fácil y espero terminar pronto el gato bueno chicas eso es todo muchas gracias baby craft por los regalos que me ha mandado los snap los colores en blanco y los organizadores de hilos me dio gusto colaborar con ellos y espero que se repita y nada chicas que estén bien cuídense las invito a que se suscriban y le den like bye bye